Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien soy el Padre José Luis. El día de hoy creo que el Evangelio es muy muy rico y tiene tanto que enseñarnos que hoy solamente me voy a enfocar en una palabra. Y de ahí es donde voy a sacar mi reflexión, una palabra que nos va a hacer pensar, que nos va a hacer reflexionar y que nos va a ayudar el por qué Jesús predicaba como predicaba, cuál era su objetivo. El Evangelio del día de hoy está tomado de Marcos capítulo 4 versículo 1 al 20. Escuchemos entonces la palabra del Señor y lo que nos quiere decir hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas, con parábolas y les decía, Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron. Y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el treinta, el setenta y el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, Si no entienden esta parábola, ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaba de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla en tres pinas son los que escuchan la palabra. Pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando les decía de este, es un evangelio muy largo y se dan cuenta que tiene muchísima riqueza, y ya en sí el evangelio se explica solo. Yo creo que es ahí la grandeza de Jesús, pero la palabra en la que yo me quería enfocar, de la cual les hablaba en la mañana, al principio, perdón, es la parábola. ¿Por qué escogió Jesús este método? ¿Y cómo llegó a hacerle tan característico que llegó a ser el maestro de la parábola? Tengo varios puntos. El primer punto. Y la principal razón es que Jesús eligió el método de la parábola para hacer que la gente lo escuchara. Ya no se estaba dirigiendo a una audiencia de personas religiosas en una sinagoga. No. Aquellas personas que estaban más o menos obligadas a permanecer allí hasta que terminara lo que era la explicación o la lectura de esa sinagoga, de esa reunión, ahora está con una audiencia totalmente diferente. Y eran muchísimos. Eran tan diversos. Están en el aire libre. Y esta gente tenía la libertad de pararse e irse a la hora que quisiera. Por eso Jesús usa este método de la parábola. Porque su prioridad era el despertar y mantener su interés de todas estas personas. En caso contrario y sencillamente, si no fuera creativo con su enseñanza, simple y sencillamente se iban a ir, se iban a marchar. No les interesa. Y la mejor manera de despertar al interés de la gente es contarles historias. Y Jesús lo sabía. Y por eso les contó esta historia del sembrador. El siguiente punto. Cuando Jesús usaba el método de la parábola, estaba siguiendo un método que les era totalmente familiar a aquel grupo de personas, a aquella audiencia. Los maestros lo sabían, los maestros judíos. Y era lo que hacían. Cuando Jesús usaba este método de enseñanza, estaba usando algo que ellos ya estaban acostumbrados. y podían entender muy bien. Entonces, Él entendía totalmente su gente. Él sabía, los conocía. Y por eso usa este método de la parábola. Siguiente punto. Cuando Jesús usó este método de enseñanza, estaba haciendo concretas las ideas, aquellas ideas abstractas, que ahorita les voy a ir explicando más de qué son las ideas abstractas. Pocas personas son capaces de captar las ideas abstractas. Casi todos pensamos en imágenes, ¿verdad? Y cuando yo te digo algún pensamiento abstracto, es nada más te digo una palabra, pero no te muestro nada, no te enseño nada. Muchas veces necesitamos una imagen. Por ejemplo, si te explico la forma de una computadora o la forma de un artefacto y te puedo decir esto, esto y esto, pues va a ser difícil que lo captes en tu mente. Pero ya cuando te enseño una fotografía, tú vas a descubrir para qué es aquel instrumento que te trataba de explicar. Entonces podríamos pasar mucho tiempo hablando, por ejemplo, de la belleza y ninguno sacaríamos nada en claro. No podríamos llegar a un acuerdo, pero reconocemos a una mujer cuando es bella, cuando una flor es hermosa, cuando una casa, cuando una pintura, una escultura. Es ahí cuando nos damos cuenta de la belleza. Podemos pasar mucho tiempo hablando de la bondad sin llegar a una definición, pero todos reconocemos una buena acción cuando la vemos. Aquel hombre dando una limosna, aquel jovencito ayudando a un pobre, ayudando a su abuelo, ayudando a su madre, aquellos esposos amándose, queriéndose. Ahí vemos esa acción. Vemos la bondad. Entonces hay un sentido en el que toda palabra tiene que hacerse carne. Cada idea se tiene que encarnar en una persona para que podamos entenderla mejor. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, pone el ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe, para que la idea de la fe se haga carne, se haga más fácil de entender, de comprender y la persona se va a dar cuenta que cuando hablan de Abraham, van a hablar o van a saber de que Abraham tenía una fe muy grande. Por eso Jesús era tan sabio que usaba todo eso para podernos dirigir, para podernos enseñar. Y por último, la gran virtud de la parábola es que obliga a la persona a pensar por sí misma. Por eso estaba contando esta historia. Y se las contaba con algo que ellos estaban relacionados, sabían lo que era el sembrar, sabían lo que era el plantar. Y todos, la gran mayoría, me atrevo a decir, que saben el proceso de plantar, que una semilla tiene que estar en una tierra fértil. Y cuando vas escuchando la lectura, pues se te vienen las imágenes, ¿no? Entonces, cuando usa la parábola, obliga a todo el mundo a hacer su propia deducción y a descubrir la verdad por sí, por ti mismo, por ti misma. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que la peor manera de ayudar a un niño a enseñarle o a hacer las cosas es hacerle las cosas por él. Y es que no le ayudamos en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ayudarle a dirigirle. Si te pones a hacer los números, las tareas, los escritos, pues no le vas a ayudar en nada. Lo mejor es que le pongas la muestra y mucha paciencia para que tú puedas dirigir a ese niño, a esa niña. No le resuelvas sus problemas. Ayúdale a resolver sus problemas. Pero no se lo hagas tú. No le... No les arruinemos la vida así. Si le ayuda de veras, hay que ayudarle pues caminando con ellos, tomándolos de la mano. Entonces, esto era lo que se proponía Jesús al empezar la primera parábola aquí en Marcos. La verdad tiene siempre un doble impacto cuando es uno el que la descubre personalmente. cuando yo descubro, digo, ay, de veras, oye, nos pone a pensar y nos pone a reflexionar. Jesús, por eso te digo que Jesús era un gran maestro, era tan inteligente. Jesús no quería ahorrarnos el sudor mental de pensar. Quería hacernos pensar y quiere hacernos pensar hoy en día. por eso te digo que el mensaje de Jesús es tan innovador, es tan revolucionario. No quiere hacer mentes perezosas, eso sí, métanse la cabeza, Jesús nunca quiere hacer mentes perezosas, sino esas mentes activas, esas mentes que son creativas. No quiere asumir la responsabilidad por nadie, sino que cada uno, Él quiere que nosotros la sumamos individual, personalmente. Así es que usó este método no para pensar por nadie, sino para animar a cada uno de nosotros a pensar por nosotros mismos. Presentaba la verdad de manera que si hacía el debido esfuerzo con la debida actitud, cada uno podía descubrirla por sí mismo, por sí misma y por tanto poseerla de una manera que la hacía real y verdaderamente suya, la hacía, la haces tuya, la haces, te apropias de esa verdad. Y con una palabra hoy hicimos esta reflexión, pero Jesús nos quería hacer y nos quiere hacer pensar, no seamos perezosos, esa es la virtud de Cristo, nos hace libres en verdad. Espero que hoy puedas ser libre, espero que hoy no tengas una mente perezosa y lea de vuelta este evangelio y verás la riqueza. Amén.